Que tal chicos y bienvenidos a un nuevo video chicos, bienvenidos a un nuevo video que estamos aquí en WRC10 porque hoy toca el radio de Suecia, hoy toca frío, hoy toca pasar frío Kart, gracias por su follow, bienvenido a 5.4, salud muy grande Que tal chicos, como va todo, como va todo eso chicos John Martínez, como estás, salud muy grande, consiguió la pole position, salud muy grande, queda me rapear Alex Van, como estás también, el Trancas, como estás, Viva Verti, como estás también, salud muy grande Estaba Abe Fénix, como estás chicos, estaba a punto de superar mi récord de radio de 10.0 Y justo al final me fui y me trolé contra un árbol, no, puta doncia Abe Fénix, esas cosas son muy duras tío Que tal Bernal, como estás tío, ustedes escuchan algo, dice Aaron Celica, no, porque aún estaba muteado chavales Como estás chicos, Germán, como estás, Laker, como estás, salud muy grande, que tal Abe Fénix Eko dice, a lo mejor tengo coche nuevo, se viene un Golf 3, me gusta Eko, me gusta un Golf 3, me gusta, me gusta Gteino, Retu, Retu, espera que no lo puedo leer, RetuCN6, gracias por su follow, bienvenido a los P2Squad Espera que lo dejo así un poco abajo porque si no, tengo un poco de merda hoy, hoy voy con, vale ¿Qué tal? Jekasayas, como estás solo, voy grande aquí, ya me ha quedado de mis P2Squad Ostia, hay que ponerlo, hay que ponerlo, luego lo ponemos chicos, luego lo ponemos Va, vamos a nuestro modo, uy, qué hecho Vamos al modo carrera de Ludo Loro C, que nos toca, creo, que el Rally Finlandia, el Rally Suecia, si no recuerdo mal Habría que poner el campeonato en Speed Squad, un CL, me gusta Eko, me gusta, bien, 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 me gusta, me gusta Eko Bien cacharro, buen cacharro, buen cacharrito Ah, espera, bueno, tengo el móvil cargado y todo, vale, si está todo cargando, todo bien, ok Manda foto por el Instagram, Eko, hostia sí, Eko, que antes he abierto tu mensaje y al final no te he respondido y tenía que mirarlo Eko, manda un mensaje que sí, me quedas por arriba, ¿qué tal Gremlin? Un saludo muy grande, ¿cómo estás tío? ¿Qué tal Laker? Pues mira bien, aquí estamos tío, pues currando, esta semana está siendo muy dura y va a ser muy dura Alex Vance, se va a suscribir un saludo muy grande a Alex Vance, muchísimas gracias por suscribirse Bienvenido a Speed Squad, dos mesazos, chicos, ya sabéis que podéis apoyar el canal con Amazon Prime Si no es Amazon Prime, os podéis suscribir que es gratis, un saludo muy grande a Alex Vance Muchas gracias por el apoyo, un saludo muy grande Dos meses de Guillem, muchas gracias por contestar el dibujo del subi en Insta ¡Oh! Lo has hecho, de verdad, Alex Vance, claro, lo has hecho tú, muchas gracias tío Suerte ese año con el coche, ojalá no te den muchos problemas Esperemos tío, muchas gracias tío, Alex Vance Muchísimas gracias tío por el apoyo, Ranslop, muy grande de Alex Vance Y muchas gracias por el apoyo, muchísimas gracias Si no es el que podéis apoyar el canal con Amazon Prime, si no es Amazon Prime, os podéis suscribir que es gratis ¿Qué tal? ¿Buenanzas sin racing? ¿Cómo estás tío? ¿Vale la pena el VLRC10? A mí, sinceramente, me encanta Es un juego que, a ver, en conducción está un poco flojo, sinceramente El VLRC10 en conducción es muy malo Pero el modo carrera es muy chulo, es un modo carrera Que te divierte muchísimo, o sea, está muy bien hecho Porque tienes que, mira, por ejemplo, aquí estamos en el modo carrera ¿Vale? Empezar evento, que no sé qué tenemos Configurar el coche O sea, esto no lo he tocado nunca Ah, mira, bueno, pues configurar el coche, eso me mola muchísimo Aquí tienes el calendario que hay que elegir Lo que quiere hacer, por ejemplo Descanso, espíritu de equipo, o entrenamiento Por ejemplo, aquí haremos entrenamiento Y aquí tenemos desafío del constructor Condiciones extremas que es todo, ni tal Raindancer, gracias por la suscripción Gracias a todos y gracias por 12 meses Gracias a todos, Raindancer Gracias a todos Raindancer, chicos, es un grande Raindancer es un grande, es un streamer Que hace un contenido muy guapo Os recomiendo que vayáis a verlo Porque hace cosas muy chulas Juega mucho a TheeRally 2.0 Raindancer, gracias a todos por su support Gracias a todos y me aprecio Gracias a todos, chicos Y el Raindancer, chicos, es un grande Es un grande Raindancer Es un grande, muchas gracias Thank you very much, bro Thank you very much How is going on, man? Is everything good? Thank you very much, man Thank you very much Y chicos, acerca el tema del hype Perdón, estaba diciendo esto, esto Perdón, que me lío, que me lío Calendario Tenemos calendario que puedes elegir los eventos que tenemos ¿Vale? Está muy guay esto Luego que tenemos y más de Que hay que elegir un poco Qué camino queremos hacer Y qué queremos desbloquear Esto es un poco chorra, pero bueno Luego tenemos gestión de equipo Hay que elegir bien a quién elegimos Porque en la parte de la derecha Si lo veis por ahí la derecha Es para que me quito mi cámara Ahí lo veis Ahí veis que hay como Un montón de parámetros Pues es muy importante que Esto esté ¡Uh! Bits de Echo Echo, muchas gracias por sus bits Un saludo muy grande Muchas gracias, tío Chú, chú, chú Llega el tren del hype, chavales Está a punto de llegar el tren del hype Se acerca el tren del hype Echo, muchas gracias por sus bits Un saludo muy grande Muchas gracias, tío, por apoyo Pues Espera, que me pierdo Que me pierdo Aquí tenemos gestión de equipo ¿Vale? Que hay que como Gestionar el equipo Y mola mucho, la verdad Luego tenemos correo Que esto, bueno Pues es un poco A ver si realmente Creo que no lo mire nunca Solo lo mire para que Pagar los costes de reparación Hay que pagar los costes Del equipo y tal Luego aquí tenemos objetivos Que bueno Son cosas interesantes Objetivo medio plazo Estoyando fallado Pero bueno No pasa nada Estadísticas Pues bien Muy bien No sé Sin más Clasificación Aquí vemos nuestros trofeos Fijaos que no hay ninguno Ahora mismo Pero que damos segundos Me dieron un trofeo Bueno, damos segundos en el mundial No está mal No está nada mal Aquí podemos ir a probar el coche En una zona muy chula Información Pues no sé qué es No es nada No es nada Espera, que es lo 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 que me he perdido muchos Pues sí, bonanza Mola mucho Pero en conducción es un poco mierda Es lo que digo En conducción Pero el modo carrera Pues mola mucho A mí la conducción de este juego Pues El resto Genial, tío Hola, es mi primera vez que te veo en stream Te quiero Un saludo, Pedro del Trancas ¿Cómo estás, tío? Guillem, fui yo por el Ludo del 1110 Pero está agotado No jodas, Germán Guapo, dada, tío Guillem, ¿qué va a hacer empezar el Campeonato de Cataluña con un saxo? A G. Casalles Pues es genial, tío Con un saxo vas a disfrutar muchísimo, tío Muchísimo Me parece genial, tío Si tienes alguna duda Manda un mensaje, ¿vale? Pero me parece genial Si empiezas a correr con un saxo Te lo vas a pasar muy bien Y más Está la copa 8 válvulas de saxo Aquí en el rally en Cataluña Que está muy chula, tío Hay mucha competencia Está divertido Al Fénix dice La gracia de este juego es montar tu propio club Sí, lo sé Pero no me dejó al principio, tío Y estamos aquí en constructor En el modo carrera Pero habrá que crear nuestro propio club Algún día lo hacemos, chicos Que no he podido No sé por qué no me dejó En su momento Ojalá, tío Ya lo tienes A ver qué opinas Me gusta Luego lo he mirado, tío Soy el chaval que te hice la foto del Subi En Monmeló Ya soy usted, me hice mucha ilusión Muchas gracias, tío Vivarte Un saludo muy grande, tío Ojo que ya en mi lengua Claro, tío Bueno, yo hablo muchos idiomas No os preocupéis Nole, gracias por favor Nele, gracias por favor Bienvenido a la P3S4 Un saludo muy grande Espera que me pierdo, eh Tengo el número de C9 ¿Me recomiendas el 10? A ver, si te gustó el 9 El 10 es lo mismo Pero con diferentes tramos Y con los coches nuevos O sea, los coches de 2021 A mí, sinceramente Yo lo compraría Porque al final Aquí hay competiciones Y la gente está en este y tal Es como el Gran Turismo Al final es lo mismo Pero un poco mejor Yo creo que vale la pena Pero, a ver Si te gusta el juego Si vas a jugarlo, sí, sí Si quieres que lo juegas De vez en cuando No vale la pena Pero, por ejemplo Ahora se acerca El Mundial de eSports UDLRC O sea, vale la pena Comprarlo si quieres participar Que es interesante Hola, Jim, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Teto Oliva? ¿Cómo se ha sido? Pues aquí estamos, tío A tope A full gas Ojo En UDLRC Estaría Estuvido Ojalá en UDLRC Estuviera en modo de mi equipo Se puede Creo que se puede Lo que Dios, nos hablaron ¿Qué pasa, tío? A ver un segundo Vamos a pulsar Rebobinar Bla, bla, bla Vale Yo aún No lo he desbloqueado O sea, hay que desbloquearlo Creo Este año correrás Algún campeonato virtual Algo correremos O sea, mi idea es correr El campeonato de Sim Rally Le daremos una oportunidad A Sim Rally Que tiene muy buena pinta La verdad Sim Rally es Otro campeonato que hacen Que tienen el Cera Virtual Y me gusta mucho La verdad es que tienen Un buen formato Y mola mucho Así que yo recomiendo, chicos Este año correremos En Sim Rally O sea, en la página web Sim Rally, chicos Vale la pena que le echéis un vistazo Sim Rally Echadle un vistazo Ah, ¿qué tal? Xangel, ¿cómo estás? Salud muy grande Guillem, hoy hablé con El ACU de Uruguay Para el Cera de Star Estoy esperando que me respondan Dale, Laker Espero que te digan bien, tío Espero que puedas, tío Así me gusta, tío Dale, gas Laker, manténme informado Que quiero ir sabiendo, ¿vale? A ver qué tal va todo Tiene para el Monte Carlo Grande, dice ¿Qué tal DJ Litos? ¿Cómo estás, tío? Guillem, soy un gran fan tuyo Dice, Jalapeño Mi padre es un gran fanático De los rallies de toda la vida Y me encantaría darle Una sorpresa algún día Y correr un rally con él ¿Podría decirme si hay alguna posibilidad De correr alquilando algún coche O de alguna forma? Y si ahí podrías decirme Más o menos Cuánto presupuesto Es necesario para un fin de semana De ensueño Ostras, pues mira Eso me parece muy guapo Jalapeño A ver, tema precios No sé decírtelo Pero depende mucho del coche Es decir, por ejemplo Correr un rally con un coche Sé que había un colega Que lo hacía bastante bien de precios Es decir, casi El alquiler del coche Sin contar la fianza del coche Ya no lo alquilé Pero antes lo alquilaba Creo que casi por 1000 euros Podías correr un rally Alquilando un coche Que es pasta, ¿eh? Pero Más o menos También hay experiencia y tal Si quieres Jalapeño Mándame un mensaje por Instagram O así Y te comento un poquito más Si quieres Alguna Algo que tengo en mente Y así te lo cuento Bueno, a ver Que puedo explicarlo aquí Si queréis, ¿eh? Que no sé seguro Es decir, no sé los precios seguros Entonces tampoco quiero aquí Tirarme el triple Y decir burradas Y que luego Todas sea mentira ¿Sabes? Entonces Hay gente que alquila coches Se puede hacerlo Que habrá que hacer Un permiso de participación Es chungo No es barato Pero Oye, sí Es un muy buen regalo, tío Ojalá ahora mismo Tengas tu subida de vuelta Ojalá, tío Jalapeño Tengo muchas ganas De volver a meterle gas Tenemos ya Está el coche en chapa y pintura Lo hemos traído ya A chapa y pintura Y espero que lo tengan pronto Al menos tendremos la carrocería perfecta Y falta revisar la caja de cambios Y acabar de preparar motors Y ya os explicaré Cada vez Porque es un lío grande El vídeo de este curso Me ha encantado Dice Bernabear Muchas gracias, tío Un saludo Buena de Bernabear, tío Tus vídeos de rally motivan Gracias Y a Hakare Esa es mi idea Tío Quiero motivar a la gente Al final a mí me gusta Ayudar a la gente Que pueda salir a correr Y si alguien quiere correr Pues intenta ayudarlo como pueda A ver, yo no puedo pagaros una carrera Pero al menos Buscar una manera de hacerlo Lo más fácil posible Y que no hagáis errores Como hice yo Yo cuando empecé a correr Hice una O sea, una Ayudar a la mansalva Fue una aliada muy grande Yo lo juego que más Yo lo juego más que nada Para el tema de récord Y tal Y lo que me llama es el 10 Están separadas las categorías Pues vale la pena, tío Aaronselica Vale la pena Entonces sí, tío Si juegas el tema récords Vale la pena que lo cojas, tío Es que con un 106 No es muy fiable Dice Jere Casayes Bueno, no te pienses El 106 también es bueno A ver, es mejor el saxo Pero también el saxo Está más caro que un 106 Eso hay que tenerlo en cuenta Los saxos se han revelado un poco Y ahora hay muchas copas de saxos Y depende del presupuesto Quizás yo por ejemplo Cuando iba a correr Al primer coche Iba a ser un saxo Yo buscaba un saxo Al final compré un 205 GTI Que es parecido Pero yo buscaba un saxo Lo que pasó Que estaban tan caros Y tan tocados todos Que dije Mira, ¿sabes qué? Ah, toma por culo un saxo Y me compré Lo que encontré O sea, al final Es lo de Yo siempre lo digo El tema de correr A veces Todos queremos correr Con un coche De nuestros sueños y tal Yo ahora lo estoy haciendo Pero ya veis Los problemas que me da Pero para empezar Es mejor correr Con lo que puedas Es decir, a veces Te saldrá una oportunidad Y dirás Hostia, este coche No me gusta nada Bueno, pero es que Es la oportunidad que tengo Para correr Eh, pues con eso Yo iba a empezar a correr Con un 107 de la Volant Rack Eso sí que era una mierda De coche Pero un truño Enorme Era una mierda Al final no pude Por tema presupuesto Y se me ligó el tema Y al final no pude Pero ese era el primer coche Que me iba a comprar Espera, os lo enseño Para que veáis El truño del coche Que era A107 Volant Volant Rack Eso era una mierda ¿Era una mierda? O sea Lo peor que os podéis encontrar Esto A ver Esta foto parece guay y todo ¿Sabes? A ver ¿Se ve? Supongo que se ve Esto Esto es el primer coche Que me quería comprar yo Para correr Rales Porque en su momento Era, valía bien de precio Ahora ya esto no lo encuentras O quizás puedes encontrar alguno Pero esto en su momento A mí me costaba Unos 4.000 euros El coche No Alquilar el coche Toda la temporada 4.000 euros Más la fianza Que sumaba 7.000 euros Y al final pues no pude O sea Era Esto es cuando Intenté alquilar el coche O sea Cuando quería Intentar alquilar Pero esto No os hagáis O sea Esto no os penséis que es ningún coche Bueno Es un 107 de serie Grupo N Es decir Que es de serie Y claro Esto no tira ni para atrás O sea Hay que ir todo el rato Flat out O sea Flat out Y el coche no tira O sea Pobrecito No va Aquí podéis ver Unos estampados Este Este se cayó en un río Y ese coche era el de la Volant Rack Que era Para correr una copa Y el que ganaba Le daban pues un premio Y un Le daban un coche y tal A ver Ahora hacen diferentes cosas Mira Aquí está el coche Ah Lo he perdido Bueno da igual Ahora lo hacen con este Peugeot ¿Vale? En fin Llegamos con nuestro juego Chicos Gracias por los follow De Campa Y Agatón Y666 Muchas gracias por los follow Chicos Bienvenidos a todos Un saludo muy grande De Campa Anónimo Agatónimo Agatablon Y666 Gracias por los follow Chicos Bienvenidos a las Peugeot Squad Chicos ¿Para cuándo stream de GTA? Un lo si Stream de GTA Hace mucho que no Uno juega GTA Tío Molaría hacer uno de pronto Orpi Gracias por los follow Bienvenidos a las Peugeot Squad Oji Gamer Ganador de Squid Game No sé si lo seguías No tengo ni idea Quién es Oji Gamer La verdad es que Lo del Squid Game Ni lo he visto O sea Tampoco sé ni quién es Oji Gamer O sea No tengo ni idea No sé ni O sea Sé que han hecho un Squid Game De youtubers de edad Pero no tengo ni idea Ni quién es Oji Gamer Ni lo he visto Tío Y en Tuviste Tiempo Para ver el Libre de Suaru Lo mandé por Discord It's Angel Ostras No sé si lo vi No sé si lo vi Creo que sí Ah El de CarXDrift Sí que lo vi Está muy guapo Tío Está muy chulo O sea A ver un momento Que no lo tengo a mano Otro día lo miramos Tío Pues yo no puedo Hacerte comisario Ya que Lo corre también Dice Aaron Celica Sí me gusta Sí me gusta Dale gas Dale full gas Buenas noches ¿Qué tal David TV? David TV ¿Cómo estás? Muy grande ¿Qué tal Ave Fénix? Creo que la batería De mi móvil está rota Pasó de 100 a 15 en 3 minutos No Guillem Tu suero es mía Cuando A ver Guillem Tu suero es mía Cuando pasas por Por la subida A la parecida Aunque sea de asfalto En una versión de asfalto Pero claro es que Con el gasto del motor Evidentemente Montar una versión de asfalto Del Subaru Es pasta Y podría hacerlo Pero claro Hay que pagarlo Es decir Todo es dinero Me gustaría hacerlo Lo que Primero hay que reparar el motor Luego correr Y luego ya veremos Si podemos hacer una versión de asfalto Tengo neumáticos Tengo llantas Que habría que cambiarlas Pero faltan suspensiones Hay mucha cosa Hay mucha cosa Mucha cosa que cambiar Pero bueno La idea es tener los dos kits Y hacer asfalto y tierra Pero bueno Cuando podamos Un 106 en Tenerife Quedó segundo En la subida de Icot De la Wancha Y en las curvas Lo hacía como Ragnotti Levantando la rueda Si me gusta Es que Estos coches Tienen un chasis Muy duro Si pones suspensión Súper dura Al final Es que todos levantan la rueda Y es muy hardcore Es muy hardcore ¿Cómo haces para correr Los rallies virtuales? Llevo unos años En el mundo de simulación Y me gustaría correr Alguna liga O competición virtual de rallies Pues mira Entra en SimRally Jalapeño Entra en SimRally Vale la pena Y hay muchos campeonatos Está el campeonato de Cataluña El de Creo que el de Andalucía En SimRally.es SimRally.es O Vitu Chilla Gracias por el follow Bienvenido a la Spiracquad Chicos Seguidme en Youtube Si no me seguís en Youtube Ahora mismo Que es gratis Seguidme en Youtube Y si queréis apoyar el canal Podéis suscribiros con Amazon Prime Pues en la web de SimRally Puedes apuntarte Es barato Está bien Y vale la pena SimRally SimRally Así de fácil SimRally.es Ahora vamos Sortigos ¿Y este año Podré seguir a la Rádica de Cataluña Y hacer un vlog Yendo tipo a los tramos Intentando ir al paddock y podio? Mi idea Es correrlo O sea Yo el año pasado Quería correrlo Lo que claro No había pasta para pagarlo Si no puedo pagarlo Pues sí Iremos a hacer un vlog Pero yo quiero correr Yo odio ir a ver carreras Yo quiero correrlas Entonces mi idea es correrlas El año pasado quería correr Lo que es que al final El presupuesto se me fue la mierda Y no pude pagarlo Pero Ojalá entre en algún sponsor Y podamos correrlo Pero sí Mi idea es correrlo Yo quiero correr el Rally Rack Hace años que quiero correrlo O sea Es un sueño que quiero correr Que al final llevo 6 años corriendo Todos mis colegas han corrido el Rally Rack Y yo soy el único que no ha corrido Pero Porque no he podido Y al final es como Hostia Es que Es el de aquí ¿Sabes? Es el mundial Y qué mejor manera De correr un mundial Que correr el de tu casa O sea Antes que lo Antes de que lo quiten Ah Guillermo Es mío Cuando pasas la subida De apreciar Ah No lo entiendo Es mío Yo te puedo guiar Ah Mira Ahí Aaron Celica Bien bien ahí Alex ¿Cómo estás tío? Un saludo puré de Es lo que viene A ver Es lo que viene Islas Canales Iba súper lento En la categoría No prioritarios Ya es que claro Esos coches son muy lentos El que hemos visto hace un momento ¿Y no tuviste el tiempo Para ver el libre del Suaro? Lo mandé por Discord Sí, sí Xenjo Lo he visto Está guapísimo tío Qué ganas del juego del Dakar A ver si sale algún día Porque yo llevo esperando Un año Un año Un año Please SnowRunner Uh Hace mucho que no juega SnowRunner tío Ah Ortigo Ahora le damos Tranqui Tranqui Ahora le damos Para empezar en rallies ¿Recomiendas D-Rally o Udoloro C10? A mí me gusta Ah Para empezar en juegos de rally Yo recomiendo más El Udoloro C10 Es más fácil El D-Rally Es más Yo no veo más competitivo el D-Rally A mí me gusta mucho más Sí, Dorsalse79 Hombre 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 Al menos seamos un poco así ¿Qué tal Markuski? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás tú nervioso? Chamo Ya la hostia dice ¡Ya voy! ¡Ya voy yo! ¡Que quiero leer primero! Antes de empezar siempre Leer todos los comentarios Mira Markuski dice Tengo 10.460 neumáticos Así me gusta Tío Luego buscamos Alito Aliot Please que voy al SnowRunner Que ahora lo tengo Wow SnowRunner Muy guapo Al subir la rotonda de Rueda Cañas Puede ser épico Ya Puede ser muy épico Muy épico ¿Cómo son los consumos del Zubi? Pregunta Ixangel El Zubi gasta Un depósito cada dos tramos Es decir Con Antilak activado Con el Antilak Gasta un depósito cada dos tramos Más o menos Pero casi entero Se lo funde ¿Ya es el calendario virtual de la RFDA? ¿Lo viste? Lo vi, lo vi, lo vi Jaime Entra en Pidun Rektor Toma 50 pavos Espera que entra Un tal Sainz Sainz Verás Te preguntará Por lo que está esta noche Te apuntas O para Diga lo que diga ¿Cuándo vas a empezar a jugar? Ahora que hemos acabado Leer todos los comentarios Y por eso te va Y por eso se te Van a ir los vivos Dice Ortigos No tío La idea es que A mí me gusta Ortigos Al contrario O sea Bueno Que se vayan Si no quieren escucharme ¿Qué quieres que te diga? Mi idea Nosotros hacemos Unos directos que charlamos Tío Corremos Charlamos Y nos toca Un entrenamiento Y la idea es que Mucha gente a veces Pues hablamos Y mucha gente Y a veces No jugamos Y hay mucha gente Que me hace parar De jugar Para charlar Así que bueno Yo voy según el chat A ver cómo va el tema Tío ¿Cuántos litros tiene Más o menos? Creo que tiene 40 litros O algo así Creo It's Angel Oye ¿Sabes dónde ver El audio de la rece gratis? Es que pagar No es lo mío Dice Alito No hay manera De verlo gratis Tío Solo en mi canal De YouTube En mi canal de YouTube Puedes ver los resumos gratis O sea Bueno Bien de los anuncios Pero es gratis Al final es gratis ¿Esos regreso al futuro 2? Guillem Ah A ver un momento Vale Vale Ahora sí me acuerdo Es que No lo había pillado Con Sainz No lo había pillado tío Y me voy a dormir Buenas noches Nos vemos tío Un saludo muy grande tío Dale caña al insti Hemos llegado Una vez a los 100 Sin raid ni nada Un saludo Y llegare El tema de que seas tan cercano A tus viewers Mola que flipas Es que a mí es lo que me gusta Al final me gusta esto Mira Ortigo dice Quiero ver si te fundo los plomos o no Bueno es que A ver Yo también te voy a decir una cosa Estamos jugando A un juego tío O sea Si quieres ser competitivo Pues compitamos Pero estos Hoy no están compitiendo tío Estamos aquí de chill Ortigos tío Si quieres competir Vente a correr con nosotros Carreras de verdad tío Ahí tienes mi coche Yo te digo Soy Estamos jugando tío Aquí no hay que ser competitivo tío El Sim Rally ¿Con qué juego es? Dice Orpi Es con Con Asseto Corsa Es igual que El Que el CERV virtual Pero pues Hacen otras cargas ¿Cómo mantienes su jugueta La base de los pedales? La mía se rebala La mía también La mía también Francesco Me estoy pensando En el VRC Plus Con varios colegas Así es más barato Pues mira Es buena idea tío Es buena idea Sete Corsa Con todos los rallies virtuales O casi todos Rentadísima El pack deluxe Del VRC 10 Que incluye 3 meses Del VRC Plus Exacto tío ¿Y en qué opinas De que hayan quitado la leva Y vuelan a palanca secuencial? Pues a mí me gusta mucho más Que lleven palanca secuencial tío Hoy te cambiáis el nombre Ahora es Paco Serna ¿Qué te parece Diz Marcos? Ah Si te fundo los plomos En asfalto Dice ¿Y? Bueno Ortigos tiene ganas de guerra Pues Ortigos tío Mira Ortigos Ortigos Yo te cuento ¿Vale? Si corres en D-Rally Vente a nuestro club De D-Rally 2.0 Ahí Puedes demostrar Lo rápido que eres tío O sea A mí no me sirve que me hables Que de buen rollo ¿Ya me entiendes? Que me mola Que vengas O sea Vente Vente a correr con nosotros Al club de D-Rally En D-Rally tenemos un club Y ahí pues luchamos Entre nosotros Y hace mucho Hace días que no entro Porque no tengo tiempo Pero luchamos entre nosotros Y hay como ¿Cómo lo te explico? A ver Espera Déjame pensarlo bien Que lo explique bien Puedes jugar como un rally Y por ejemplo Yo lo corro Tienes una semana para correrlo Yo lo corro Tú lo corres y tal Y ves Con quién estás luchando Y ves los tiempos Y eso mola mucho Para retarnos entre nosotros Para mí es lo mejor Justo hoy Voy a ponerle Un rally El rally de Monte Carlo Y yo encostaste sin pensar ¿Qué motor es mejor para tu subi? Gallo 12 o un Gallo 24 Un Gallo 24 Tío Un Gallo 24 En las pizzerías No hacen motores La clave es cogerlo entre dos Dice Bro, tengo un Shara VTS 2.0 ¿Qué te parece para empezar a hacer tramos? Ostras, un Shara un poco grande Pero a ver No está mal Si lo montan está bien Le has puesto el plomo 98 al coche Siempre, tío Va, venga, gas Que si no Que no acabaremos nunca, tío Hombre, Mark ¿Cómo es que? Vale, vamos a hacer esto Esto es un entreno, ¿vale? Os explico Os cuento cómo funciona el juego ¿Vale? Os voy a contarlo mientras entrenamos No, no me penalices No me penalices Por Dios No me penalices Que es un entreno, tío Bueno, os cuento En este juego Además de carreras y tal Hay entrenos Y hay que superar un tiempo Que al final es una chorrada Es decir Es el mismo circuito todo el rato Este es, por ejemplo Este lo hemos hecho mil veces Con otros coches Con el Yaris U del RC No lo hemos hecho Pero bueno Es la primera vez que lo hacemos Entonces hay que ir buscando Poco a poco Hacer el mejor tiempo Y nada, te da puntitos Y te sube la moral del equipo Por decir algo ¿Para qué sirve esto? Pues para que sus trabajadores Trabajen mejor Como la vida real Aquí tenemos esta horquilla ¿Vale? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vale! Gas Otra horquilla para la izquierda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ostia! Pensaba que... Pensaba que era para allá ¿Esta? ¿En serio? Hostia Esto, esto no... ¡Wow, wow! Este circuito es nuevo Este no lo habíamos hecho nunca Pensaba que era recto, tío Vale, gas La cuestión es que hay que hacer esto Y... Bueno, pues nada, así, ¿no? Ahora hacemos este El curasame De aquí Y aquí la otra horquilla Ojo, con el flamando Que está tirando demasiado Y hemos hecho oro a la primera 54 segundos A ver, podría ser mejor Que más he rankeado de cero, ¿sabes? Pero bueno, no está mal Hostia, pues este circuito me ha molado, eh Me ha molado muchísimo, tío ¿Cuántas horas le he hecho a la luz de la roce? Solo a las que veis en directo No juego nada más que en directo Al UDLRC es un juego Que como tengo el modo historia con vosotros No juego más O sea, es decir Yo cuando entreno Entreno en D-Rally O sea, mis entrenos son en D-Rally Yo nunca entreno en UDLRC Es un juego que ya os digo No entreno O sea, solo juego Cuando estuamos en directo Como ahora O sea, solo juego ahora Y... Y bueno, no sé Tampoco soy un malísimo de juego, eh, tío O sea, no penséis Yo tampoco soy cero competitivo en este juego Porque no le doy horas O sea, al final para ser bueno en un juego Ustedes hermanos o lo que quieras, eh Pero si no entrenas Nunca se las bueno O sea, hay que entrenar Ustedes creerte muy bueno ¿Veis? Esto es algo que no me gusta nada de este juego, ¿vale? Esto está hecho a drede, ¿vale? Para que no recortes Y esto es la cosa que habría hecho yo En la vida real Es decir Aquí yo habría metido el coche Y esta piedra Pues está como un... Un cacharro de esos que no se puede Bueno, da igual La cuestión es que Yo juego solo... O sea, os lo juro, eh O sea, solo juego en directo, tío Este juego Que a ver, algún día juego Cuando quiero grabar alguna cosa O cosa así, pero... Nada más Yo lo he hecho otras horas diarias Y me sobra Así me gustan, tíos Bueno, es que esa es la clave, tío Si juegas tres horas Al final Es cuando vas a ser bueno En este juego, tío Esa es la clave, tío Me pregunta mi Tron Es el mejor El URDC Es un máquina Yo ahora estoy jugando Bastante el URDC de 9 Es que Es el que tengo Pues mira, me gusta también Fredolf Son muy parecidos Realmente son súper parecidos Son muy idénticos El día de esta Enredaje hace nada Pues mira, vale la pena, chicos La piedra esa es como Los valores del GTA Indestructibles ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Muy grande, tío Mejor me cojo Descapulable Si se te espera el tupé Esa es tu Fast Furious, eh Para mí de coña Es demasiado cantón Joder ¿Dónde habéis confiscado Estas llantas, tío? Joder ¿Dónde habéis confiscado Estas llantas? Esa es buena, tío Pues si no A ver En el URDC Hay que meterle muchas horas Pero al final Con todos los juegos De SimRacing y todo esto Hay que meterle horas Para poder Estar al día, ¿sabes? ¿A qué voy a hacer? Desafío constructor ¿Hacemos el SAAFOR? No, aquí vamos a hacer esto Entrenamiento Tenemos otro entrenamiento ¿Hacemos otro entrenamiento? ¿O hacemos? Vale, vamos a otro entrenamiento Porque aquí que tenemos A ver Desafío constructor ¿Qué pensamos con los desafíos De constructores, tío? Esto es en... No sé dónde es Hace este entrenamiento Y aquí tenemos El desafío constructor En Kenia Va, sí Me gusta, sí Vale, va Hagas Otro entreno, chicos Otro entreno A ver Que lo puedo ver Por Dios Aquí, vale El 11, ¿cuándo sale? Pues aún no sabemos Yo creo que saldrá A finales de año, tío Naho Nahuems Nahuems El D-Rally Lo he hecho de la tarde A la madrugada Sí, me gusta, tío Es el D-Rally Te pone las pilas En el tema de detalles De los mapas Ya, ojalá, tío Lo que más me gusta Son los tramos de Kenia Mucho rato A fondo Y cubros abiertos Ya está muy guapo Eso, tío Y te puedo decir Cualquier frase de cada película De Far and Furious Así, me gusta A 4 lo tiene espectador Ya Para Sin Rally ¿Es play o PC? Es play, chicos Para Sin Rally Es play Es PC, perdón Es PC ¿El Fernando Mano No puede en play? No Este Fernando Solo funciona Para Para PC, chicos Solo funciona para PC ¡Ojo! Este entreno Este me gusta mucho Vamos Este es chungo Porque hay que pillarle bien El punto Al derrape del coche Y está perfecto para entrenar ¿Ves? Aquí he perdido un montón De tiempo Y hay que hacerlo muy suave Yo le pego un poco de embrague Para que el coche salga Un poco mejor Pero es aquí Aquí la he liado Estoy mejor haciendo un segundo Este entreno de verdad Que me encanta Es el que más hago Cuando antes de empezar A hacer algún directo Hago un par de vueltas En este entreno Y hasta que no lo hago bien No lo paro ¡Uy! ¡No, tío! Lo he hecho como el culo Vale, gas, 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 gas Hagámoslo bien Hagámoslo bien Por favor A ver, por Dios ¿Cómo puede ser que sea El entreno que más hago Lo conseguimos? ¡Uy! Han perdido mucho tiempo Vale, gas, 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 gas ¡No! Vale A ver Concentrate, Samir ¡Concentrate, Samir! ¿Se ve bien? Vale, si estoy viendo Vale, va Dios ¿Cómo puede ser que es el entreno que más hago? De verdad Es el que más hago Y que se está haciendo más mal, tío Vale, gas Con este coche nunca lo había hecho, creo Vale, esta sí, ¿eh? Esta sí va a hacerla bien Vale, fondo JuanitoJoteno300 Muchas gracias por su suscripción Y bienvenido a las pizzas Cuanto un saludo muy grande, tío Muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Un saludo muy grande Y bienvenido a las pizzas ¡Oh, de nuevo! Se ha quedado todo 15 meses 15 meses De JuanitoJoteno300 Un saludo muy grande, tío Muchas gracias, tío Por el apoyo, ¿verdad? Un saludo muy grande, chicos Y es que pues Apoyar el canal Con los sonpresos Si no hay más sonpresos Puedes suscribirte gratis Un saludo muy grande De JuanitoJoteno300 Va, a ver Ahora sí, ¿eh? Por favor, Guillem Por Dios Que este lo hago siempre, tío Este entreno lo hago siempre Vale, va ¿Fondo? ¡Oh, oh, oh! Vale, la he liado bien Vale, frenamos sobre Aquí Vale, bien Ahora sí He salido un poco Derrapando demasiado, ¿eh? Pero bueno Esta es la más chunga Porque esta hay que hacer Un montón de giros Ahora la hemos hecho perfecta Y esta es solo un 180 Y ahora ¡Fondo gas! ¡Vamos! La he hecho mal, tío No he conseguido hacerla Vale Otra más Venga, va Por Dios Si no, lo dejaré en plata, tío Ya Estoy hasta los huevos, tío Me estoy mareando Me he abierto demasiado Solo una más, chicos Solo una más Una más ¡Vamos! No, está ni de coña, ¿eh? Hay que frenar este punto Vale Venga, primera Con suave Vale Venga Otra más ¡Hala! Toma por culo Lo dejo aquí No quiero aburriros, chicos No quiero aburriros No quiero aburriros con esto Vale Venga Siguiente misión ¿Se puede hacer tu cosa con teclado? Poder se puede Es muy chungo por eso, ¿eh? Y es difícil ser competitivo ¿Dónde ha sacado El Papa Pitufo? Dice El Papa Pitufo Vale, vale Esto es para un Furious Cinco, tío Esas frases Es de Es de Tyree Gibson, ¿eh? De, ¿cómo se llama? De Roma Tengo un cambio de marchas En Logitech Y con una goma Le echo el hack de secuencial Me gusta, tío Me gusta, tío ¿Puedo bajar en YouTube La subida de aparecida? No puedo, chicos Que si busco Las Vídeos No puedo hacerlo, tío Ahí me pone La mala leche Cuando Que en juegos Como Thee Rally Te ponen los espectadores A traición Para que Si te sales Se sancionen Ya, son muy cabrones, tío Además, si los colocaran bien Los espectadores darían Ejemplo de dónde ponerse los rallies Ya, eso es muy Eso es muy cierto, quitos Eso es muy cierto, ¿eh? ¿Valecemos para el constructor O vamos a hacer O vamos directamente al rally? ¿Qué hora es? A ver cómo se va a meter ahora Vamos directamente al rally, chicos Hacemos espíritu de equipo Y allá vamos por culo Rally social Venga, va Sí Bienvenido al equipo Genial Muy bien Gracias Ojo Que hemos llegado al tren del hype Estamos en el tren del hype, chavales Estamos en el tren del hype Ojo Que Axquabu Axquabu Cimic Se ha quedado a su equipo Otra vez por dos meses Un saludo Buena día Axquabu Cimic Un saludo muy grande Muchas gracias por su cine Bienvenido a la Speed Squad Muchísimas gracias por el apoyo Un saludo muy grande, tío Y bienvenido a la Speed Squad Muchas gracias por el apoyo Un saludo muy, muy grande Muchas gracias, tío Hubiera sido un detenazo Que hubieran metido alguna pista Nueva de nieve en el Arctic Rally Ya ojalá, tío Ojalá hubieran puesto Pero tenemos ahora Rally Social Han reciclado totalmente El Rally del anterior Vamos al Rally, chicos Muchas gracias por el follow También por ahí Manuel Samujet Chicos, ¿sabes qué? Podéis apoyar al canal Con Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Podéis suscribirte gratis Un saludo muy grande a todos, chicos Dios, Dios, Dios Que me estoy perdiendo, tío Y 100 Un momento Y los 100 bits de Gimmicks También Un saludo muy grande Es que hoy tengo Hoy lo tengo en otra pantalla Y me está volviendo loco Gimmicks Muchas gracias por el 100 bits Solo voy grande, tío Muchas rotondas sin fuente Ya sabes Rotonda de frente, chaval Rotonda de frente Baja el Force Vipe Que eso cruje como un demonio Ya, ya, ya Ya lo sé Cruje mucho, tío Vale, todo Suerte que aquí no hay No hay nada más Que neumáticos de nieve Sí Genial Estamos en el Rally Suecia, chicos Me encantaría hacer el Rally Suecia Es uno de los Rallys que me gusta mucho, tío Diririri Son ser una milla Estoy convencido que A mí Tío, para ir este año A Cataluña A ver si podemos ver Los buenos tramos Eso puede estar muy guapo Tío, Fredoff Game de los Rally 5 ¿Te gusta más el Peugeot o el Citroën? El Peugeot Sí, el Peugeot Tampoco me gusta mucho, eh El Citroën ¿Cuál Citroën? De Rally 5 ¿Cuál Citroën de Rally 5? ¿Tienes Discord? Claro, tío Aquí lo tienes Mi Discord, mi Twitter, mi Instagram ¿En qué juegas? Buenas noches Estoy jugando en PlayStation 4 ¿Has probado a ser tu Corsa en mando? Sí, alguna vez, tío Hace mucho que no, eh Brandon Alexis Es como está el solo muy grande Qué guapo el Yaris, eh Qué bonito el Yaris Va, vamos a darle caña, chicos Shakedown de Suecia Rally Suecia Pongo los Rallys de 3 tramos Porque son más rápidos Para hacer los directos Que si no, no quiero hacer aquí 80 tramos, tío El C4 No, no me gusta el C4 ¿Vas a comprar la PlayStation 5? Pues sí, la verdad es que lo quiero, tío Lo quiero Quiero la PlayStation 5 La quiero Lo que es que no hay No hay Bueno, yo no la encuentro aún La juguetera Oye, déjame tu Lamborghini ahí Mira, es que Como Papá Noel Ah, sí, sí Esa es muy buena, tío Markowski, tío Esa es muy buena Esa me pasa con Furious 8, eh ¿Ocho? The Fate of the Furious Y en más o menos ¿Cuál ha sido la máxima velocidad Que has pillado? La máxima Buah, It's Angel Tengo un vídeo preparado Que tengo que poneros algún día Que algún día lo subiré En la que pillamos Más de 260 kilómetros por hora No con mis coches Con ninguno de mis coches Yo conduciendo, eh Ya lo veréis En un circuito, eh En un circuito No, no Que nadie se piense Yo no hago ninguna ilegalidad En un circuito muy tocho Con un coche muy tocho Ah Es, ah Es que es algo especial O sea, es normal En esos coches es normal ir así Pero bueno Ya lo veréis Es cuando fui de viaje hace mucho tiempo A un sitio muy guapo Es que quiero enseñároslo No quiero hacer spoilers No, no es un Benley No es un Benley 100 mil, voy a dar gimmicks Por ser 100 mil Soy distribuidor de Playstation 5 Por parte de MediaMark Y está jodida la cosa Ya te digo, gimmicks Es que ¿Por qué no hay Playstation 5? Yo quiero una, tío Quiero una Quiero una Luis One, ¿cómo estás, tío? Porque me van a lo mejor Llevas un Lamborghini en Anja Ya, oh, lo sí Gremlin Buena, buenísima Gremlin También ahí Este año me aficioné al motor Por ti, tío Me llevo a Y me llevo a Este año Me aficioné al motor por ti Y me llevo a Baja Aragón Desde allí Y me encanta el mundo del Rally Igual La Baja Aragón es muy guapa, tío Tren del hype, tío Estamos en el tren del hype, eh Gimmicks Un saludo muy grande Gimmicks, tío Bueno, no, no, nada Eso fue como el McLaren GT De Logitech Que te vi Uuuuh Habría molado Eso habría molado mucho Creo que Solo hay una cosa Que habría molado Más que lo que hice Y es Que fuera con el McLaren GT De Logitech Pero Ay, no, tío Con un Corsa Comfort seguro ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció Rápidos y Furiosos 9? No sé qué más me gustó Mira que me gusta mucho la saga, eh Pero la nube fue un poco Decepcionante, tío Faltan chips Y alguno Le sobra alguno Oye, si ponemos todos Un eurillo Nos compramos una Y la vamos tornando Ya, molaría, eh Equipo favorito de Rally 1 La verdad es que Como equipo Fort es una pasada, tío Pero a mí me gusta mucho Toyota Mi volante es El Logitech G29 Estoy yendo muy rápido, eh Relájenos un poco Es el G29 Este Va muy bien, tío Va genial, la verdad Aquí, vale Insangel dice Pero me refiero con el Subi No, con el Subi es 180 No, no O sea, lo he puesto Sé que Miramos las Las marcas de De O sea, la Link La ¿Cómo se llama? La La EQ Miramos la EQ Que había Que había pegado de máximo Que lo haya puesto yo Y 180 183 Creo que era el máximo O sea, he picado 183 En algún momento De algún tramo Pero De pico En los rallies Se va rápido Pero Va rápido por lo que es Pero no va a ser Velocidades supersónicas Y 180 es una burra O sea Yo creo que Sé Creo que sé Cuál fue el momento En el que íbamos a esa velocidad Y solté el gas Que dije Ojo, ojo Que estamos yendo muy rápido Veía los árboles así Y yo Dios, como me como un árbol Tío, me mato Tonto el que lea esto Me cago en lo leído, tío Coche favorito de rally Sin ser el SUV El Ford RS200 Me parece chulísimo, tío Este Ford RS200 Mira, este Ser uno de los coches Que más me gusta, tío Ford RS200 A ver si lo veis bien Aquí Guapérrimo, tío Ford RS200 Me encanta, tío Ford RS200 Un coche precioso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Teniendo en cuenta Que la mayor parte del tiempo Entiendo que entrenas En simulador ¿No te trataría Invertir en un buen cockpit Y volante? Dice Axquabuzimic La verdad es que sí El problema es que mi casa No es que O sea, yo vivo en un piso En Barcelona Y en Barcelona No hay muchos metros cuadrados Entonces vivo en un piso Muy pequeño Sinceramente O sea Quizás O sea Es muy pequeño No me cabe No me cabe en casa O sea, no me cabe O sea, si casi no quepo ni yo O sea, no quepo ni yo Ni mis hot wheels Que tengo Todo lleno de cosas O sea Mira por cualquier sitio Y hay cosas Entonces no quepo, tío ¿Cuándo vas a devolver el coche A Martin Luther King? Esa es muy buena, tío Cuando le doy la chupa A George Brown A James Brown A James Brown No George A James A James Brown Esa es de Fast and Furious 5 Pero es mucho con un coche Que no entrenas previamente Ya, ya, ya O sea Es mucho Y además También tengo que deciros Que nuestro Subaru Llevar el Subaru Que llevamos En las cargas Sin entrenar Es muy duro O sea, no es fácil Que mucha gente se piensa No, es que es un coche rápido Ya vas a ir bien No, no O sea, cada vez que me subo al coche Al subi Sin entrenar Y corremos un rally Entre la presión de la gente que te mira Entre la presión que hay Para ir a ganar O hacer un buen tiempo Y que yo no me siento aún cómodo con el coche Porque es que no he tenido tiempo De correr con el coche Vas al coche Y ojo O sea, es como Ojo que te vas a estampar Hay que ir con mucho ojo Hay que ir con mucho ¿Tienes pensado en comprarte Fanatec? De momento no La verdad es que tengo Un poco marrón con el coche Con el tema del Subaru Y tengo un gasto increíble con el coche Entonces No puedo comprar un volante Si me gasto Diez veces Diez veces lo que cuesta el volante En un Subaru Y no cobro eso Entonces Voy un poco justo de pasta ahora mismo O sea, estoy ahorrando lo máximo posible Pero para el coche No para un volante Vale, empezamos No, dice Natural Vamos a empezar ¡Hostias! Huevón tú No, huevón tú Uah, esa también es Esa también es Hice una miniatura En cama para uno de mis vídeos Y cogí la fuente de Zen de que vi Lo de que es la misma que usa Billy Y ahora Me sabe mal Tranquilo, no pasa nada Vale, va A gas, chavales Vamos a darle un poco de fondo Dos Uno ¡Vámonos! Esto es el Shakedown Así que no importa que lo hagamos bien o mal Lo importante es que Cojamos confianza con la nieve ¿Vale? Y estamos en el Rally Suece Esto no es Monte Carlo Esto es Suece, ¿Vale? Yaris WRC Si alguien no sabe qué coche llamamos Tenemos el Yaris WRC del Mundial de Rallys Del año pasado 2021 Y vamos con el mío En realidad pone mi nombre O sea, en realidad el coche pone mi nombre Vale, fondo gas Ojito, ¿eh? Suavecito, papi 300 volando ¡Woo! ¿En serio no tira más? A ver, ¿tiene 6 marchas? Pensaba que tenía 5 O sea, mi cabeza 100% que ¡Woo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le hemos salvado el milagro, colega! ¿Veis que llevo 900 grados de volante? No es que lleve 900 grados porque Por alguna razón Si no lo Bueno, sí que lo llevo por alguna razón Llevo 900 grados para Entrenar para la vida real Estas cosas pasan Lo que acaba de pasar Que he hecho overlocking por un lado Suele pasar a veces en los rallies Y esas salvadas que acabáis de ver Eso lo hacemos en la vida real también Entonces Hay que ¡Uy, uy, uy! Esta no la salvo Ni de coña Suerte que es el shake-down, ¿eh? Suerte que es el shake-down Por cierto Que alguien haga clip de la salvada de antes Tío, si podéis Ha molado un huevo, tío O sea, no sé ni cómo lo ha hecho O sea, yo me veía Me veía fuera de la carrera Al circuito ya, tío Vale En la vida real hay que ir un poco más Centrado, ¿eh? Que esto de que estamos viendo así Charlando mientras conduzco ¡No es bueno! No es nada bueno No es nada bueno Vale, gas Ojo, la izquierda 5 Por derecha 6 Por cierto, tengo en inglés Porque puse Cominoto chica Y no está en castellano Solo está en inglés Y puse Chica en inglés Hay chica en castellano Y me salió en inglés Gracias Podrían poner a Clara Que es mi cominoto real Vale, gas 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 No, 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 no Y costamos el shake-down Vale Esto solo era el shake-down, ¿vale? Esto no cuenta para nada Solo para probar el coche y tal Pobre Clara contigo en el coche No le dejas decirle la nota Ya, ya, ya No, cuando estamos corriendo En la vida real No hablo, ¿eh? O sea, es como En el último vídeo que Si hay un vídeo nuevo En el último vídeo del canal Se me ve que estoy Charlando, riéndome tal Y a la que entramos en el tramo ¡Pam! Me callo 100% Es como Un reflejo, tío A la que empiezo a conducir Aquí estamos en directo Estamos de chill La chachara y tal Pero en la vida real Nunca, tío Bueno, a ver, puedo hablar, ¿eh? Pero Cuando hay que competir 100% centrado, tío ¿Cuándo cuesta un retrovisor para el subi? Bueno, no lo sé Pero no, a ver No creo que sea muy caro tampoco No creo que sea No es precisamente lo más caro de todo Vale, selección de neumáticos Ok, perfecto Reparaciones Iniciamos el día, ¿no? Vamos a darle caña Ah, chicos Primer día del rally Con el simulador de saxo Qué locura ya El simulador de saxo me mola mucho, tío Tengo mucha envidia de saxo, tío El sub-simulador es súper guapo, tío Me encantaría el simulador de saxo Es una pasada, tío Curiosidad de Fast and Furious 5 Fast 5 De Fast and Furious 5 La escena donde van con la caja fuerte Rompiendo la media ciudad Es todo real Sí, sí Construyen todo Incluso los edificios para romperlos Incluso caja fuerte Varias toneladas Era de verdad Lo sé, lo sé Y había momentos que la caja La caja Es un kart Es un kart que lo conducen Es muy hardcore, tío Ah, Guillem, una duda ¿Qué pasa si tocas un coche de rally Cuando hay lourdo? Guillem, una duda ¿Qué pasa si tocas un coche de rally Del rally 1 Del Udellor C Cuando hay la luz roja? Tienes peligro de electrocutarte Es decir, es el problema de que Si hay luz roja Es que hay pérdidas de electricidad Y al tocarlo Te puedes hacer un calambrazo Pero de los guapos De ¡Aaah! Mira, lo pone Guillem Charna ¿Veis? ¿Veis ahí? Qué guapo, tío Cómo mola, cómo mola eso, tío Cómo mola Por mi nombre, tío Por mi nombre en el Toyota, tío Qué chulo, tío Qué chulo, tío Pues, esto es muy importante, chicos Si alguien quiere ir a ver Lo del Urzel Mundial de Rallys Los nuevos coches híbridos Tienen parte eléctrica Entonces, hay que ir con mucho cuidado Tiene una lucecita Que es verde, amarilla o roja Si es verde El coche se puede tocar Y puedes ayudar al piloto Pero si es roja Es que tiene pérdidas de voltaje Y si tocas el coche Te pillas un calambre de la hostia Pero que no es de broma Es decir, son 300 voltios No sé cuántos mil voltios Que te pega un chuscazo Que te, bueno Te deja a ti eso ¿Vas a visitar a San Pedro? No creo Hace tierra contigo Dice Laker ¿De qué dices Laker? No sé qué viene esto Pero vale Nadie apuesta 10 millones de dólares Al rojo Pues no nos apuestes Pues nos apostamos al negro Mi abuelo tenía un Subaru Y la anterior generación El tuyo Solo que no estaba Pero era para Rally Muy guapo, tío Es que el subir es precioso Hola, 91Rubix ¿Cómo estás, tío? ¿En serio se carga con la estática? Bueno, no No con la estática Pero No, no, no Quiero decir que sí Que el problema es que Cuando está rojo Significa que tiene pérdidas Que el coche tiene pérdidas Y te puede electrocutar Me han confirmado Que partirá en la Copa de España De asfalto Y bajo la competencia directa Del Subi Un Levo 9 Así me gusta, chichica Así me gusta, tío Dale caña, tío Me gusta, tío Muy bien, tío Felicidades, tío Dale gas Todos son preciosos Pero sobre todo el tuyo Ya, ya Eso siempre, tío A mí, no, a ver El Bloopay El 2004 me encanta El Hawkeye También es muy bonito El Bukeye Que es el tuyo También es muy chulo, tío Todos los Subi Son preciosos, tío Todos Excepto A mí el que menos me gusta El que menos me gusta El GT, la verdad El GT es el que menos me gusta Pero ¿No tienen algo que descargar? ¿Es cargar el chasis? No lo sé La verdad Es que no tengo ni idea O sea, no Es que hay escape Es decir Hay como Hay unos valores A ver Esto me lo explicaron en web ¿Vale? Y lo explico rápido Para que la gente lo entienda ¿Vale? Digamos que Hay Si hay fugas de corriente Entonces, si hay fugas de corriente Tiene una limitación De 0,0 voltios O algo así Y eso pues es verde Pero cuando saca Más de 7 voltios Ya se pone la luz roja Los de Motorsport Le han dado un apodo Que me gusta El Mitsub Mola, tío Un da para de Félix RECA Si la cifra Joder Pues interesante saberlo Sí, sí Muy importante Es decir Si está rojo Ya pierde más de 7 voltios Es decir Que si lo tocas Te pasan 7 voltios al cuerpo O sea Te churrascas Cuando has pedido clip De la salvada ¿A cuál te refieres? ¿En la de cuándo te has quedado cruzado? ¿O cuando casi te has quedado Cares por el acantilado En la horquilla? La de que casi me quedo cruzado Y la hemos salvado de pronto La primera de todas La primera Greply Si puedes Si no, genial, tío Vale, ya 5 4 3 2 Primer tramo, eh 1 Vale, ahora sí Hay que concentrarse Hay que intentar ganar Porque vamos Segundos en el campeonato del mundo Del juego, eh De la IA Pero hay que intentar hacer lo mejor posible, ¿vale? Y como siempre la voy a cagar Pero bueno, da igual Prefiero tener presión en la vida real Que en el juego, la verdad O al menos tener un buen copiloto Que este copiloto es lamentable Suecia o Montegaro Estamos en Suecia, chicos Puesto a Suecia, ¿no? Wow Vale, volada Bien Bueno, volada Muy pequeña Pero da igual Saltito pequeño Más bien dicho Ojo la izquierda 4 Que viene ahora Ay, 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 ay Vale, gas Le echa 4 Que a ver Las notas estas Están un poco mal hechas En 2 segundos Perdemos Ojo la horquilla Frenamos Suave, eh Ojito No, 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 no Cuidado Vale Izquierda 4 Wow Ahí he perdido un poco de tiempo, eh Vale, gas fondo Gas fondo Gas fondo Frenamos ya porque la horquilla esta La última vez me la comí O al menos no recuerdo que me la comí Me la comí Me la comí Vale, fondo gas Ojo De hecho 5 Fondo Uy, pensé que era izquierdas No sé qué he hecho, tío Pensé que era izquierdas Vale Lo que me gusta es que las luces Parecen las de Las de bicisad, tío Son Hasta la luz del DSB, tío Las luces del coche F5 se cierra Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale, izquierda 4 No, 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 no A ver Dime que es larga, tío Dime que es larga Por Dios Izquierda 4, larga Dios, es que la copy es muy mala, tío La copy de este juego Bueno, el copiloto de este juego Es muy malo El de Dilt se equivoca mucho, ¿vale? El Acevedo Se equivoca muchísimo Pero este copiloto, tío Es lamentable ¿Cómo que esto es una derecha 5? ¿Desde cuándo esto es una derecha 5? No lo puede ser, tío No es una derecha 5 Ojo Ojo Igual que esta Esta no es una derecha 5 Ahora esta es la square La escuadra Pero, Dios, tío Hace unas notas que son Patéticas, tío Izquierda 3 Aquí podría haber dicho Izquierda 3 corta O algo así Ojo, 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 ojo Vale, fondo Es que las notas se notan mucho A ver, yo conduzco Escuchando las notas No conduzco No me sé el tramo de memoria Es algo que no me gusta Porque en la vida real No se hace En la vida real Tienes una pasada de notas Y ya está Entonces, ¿qué es? Son muchos tramos Son muchas cosas Y no te sabes nunca El tramo de memoria Es algo que Los pilotos de rally No usan memoria Usan al copiloto Por eso lo llamamos Y el... Y claro, se me hace muy raro Que el copi sea malo ¿Sabes? O sea, me jode la carrera a mí Porque yo voy por... Mira, por notas Vale, gas, gas, gas Ojo, izquierda 5 Se abre Ojo, derecha 5 Se cierra Vale Derecha 5 Fondo Esto no le echa 6 No le echa 6, tío Ojo, derecha 3 Esta Esta sería una derecha 4 Para mí, en realidad No le echa 3 Dios, que mal lo hace Y el fondo gas Y izquierda 6 Para meta Muy tramo, ¿no? Al final Ha molado bastante Este coche va genial, eh Este coche va increíble Pero increíble Increíble Hemos quedado un segundo de Oita-tanak Oita-tanak ¡Woo! Gracias a Gremlin, tío Por esa mega salvada, tío Mola, mola Esa mola, tío Salvada, increíble Mamadísima de aquí Yo... Yo por eso iré Con Cupido Talk Real en el cera Es que es muy importante Te chica, eh, tío Le falta Entreno Aún tiene miedo Porque aún no estás Acostumbrada Al cruzado Lo decía Pero le pone ganas Así me gusta, tío Es que es muy importante El copy Es muy importante, tío ¿Quién dice que es? Es que Johnny Aquí Yo no miro Quién es mejor Ni nada, tío Es que eso Para mí Yo no Esas cosas Nunca las respondo, tío No... Ni uno ni otro, tío Cada uno tiene sus cosas, tío Yo corro en la vida real Él corre en rallies virtuales Ya está ¿Cuál fue tu experiencia Más WTF Que tengo que vivir en un rally? Pregunta rara Dice ABFenix La experiencia más WTF En un rally A ver, déjame pronunciar Ah... ¿Qué experiencia más WTF, tío? Ostras, pues no sé, tío A ver Una vez Arranqué una rueda Y fui seis kilómetros Con el coche Arrastrando por el suelo Que os recomiendo Que nunca la hagáis Porque destrocé todo el coche Pero Esa fue una experiencia Bastante WTF Pero no, es que ahora mismo Ostras, no me viene ninguna Voy a pensar, tío A ver, Fenix Si se me ocurre alguna interesante, tío Ah... Mira, no me interesa Dice Yo me aprendo los tramos A ver Que al final Esto me aprende los tramos Él solo con eso Dice Johnny Corp No, tranqui Es que A mí no me gustan las comparaciones Al final Se muestran las cosas en la pista Pero, por ejemplo Yo en videojuegos Sinceramente Pues No soy el mejor O sea Yo en esto no compito Yo en esto lo utilizo O sea, yo utilizo los videojuegos Para entrenar para la vida real Entonces Al final es lo que os estoy diciendo Yo hago mucho Lo de No aprenderme el tramo ¿Por qué? Pues porque Mi entreno no es de Conducción Porque la conducción de este juego No se parece en nada A la vida real Se parece muy poco O sea Giras un volante Ya está Pero Para mí lo importante es El El hecho de Cómo corro ¿Vale? Es decir El cómo voy girando Cómo voy pensando Qué voy a colocar el coche Cómo lo coloco Y mucho escuchar al copy Por eso Me da bien igualmente El hecho de Escucharlo en inglés Porque al final Mi cabeza tiene que pensar Y hacer unas notas nuevas Con inglés Me va genial En realidad Lo hicimos sin querer Pero me va genial La verdad Me va increíble La cuestión está Oh, qué guapo eso, tío ¿No? Mira, mira Es que muy heavy Muy heavy el coche este, tío Y entonces Claro Si hablamos de WRC Pues Él tiene el récord del mundo Pues evidentemente Eso Pude decir Hostia, pues sí, es mejor Pues bueno Yo qué sé, tío Claro, cada uno hace cosas distintas Y yo Lo que hace él No lo hago Y él no hace lo que hago yo Ya me entendéis Entonces Hacemos cosas distintas Por eso Por eso pues no comparo Por nada Es que no me gusta comparar a la gente Y nada En el WRC hace tiempazos Pero es lo que se dedica Se hace simulador Con muy volante Y tú corres en carrera real Más duro Si no Y al final es lo que digo Que yo si ahora me pongo a competir En sim racing Yo es que en la vida O sea Yo no compito en sim racing Yo lo que hago Es entreno en sim racing Para correr en la vida real Porque el sim racing Es mucho más barato Que evidentemente Que correr O sea que entrar En la vida real Mucho más barato Entonces Bueno Al final Por eso yo os digo Que Para mí El tema de récords A mí no va a dar bien hacerlo A mí Yo sí La mentalidad es muy importante Y Los entrenos están en cada sitio Yo entreno De muchas maneras Que no os creeríais Yo cada día voy en bici Y En los semáforos Me preparo el momento de Ostras Va a ponerse verde Pim 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 Acelero No salgo cagando lechugas O sea no salgo toda hostia Pero hago el gesto de De acelerar De ostras Pam El momento de que se pone verde Vale Pum Para mentalizar mi cuerpo A Aprender A ser muy rápido de mente En estos sentidos Es una tontería Como una casa O sea es una chorrada Como una casa Porque es una tontería Pero A mí me funciona Y para mí cada día que entreno O sea cada día Intento entrenar Y por ejemplo Eh pero os lo explico Para que lo entendáis De buen rollo Me entendéis Pero Cada entreno es muy bueno O sea entrenar en la vida real Entrenar en virtual Todo importa Y si tú te aprendes A utilizar el copiloto En los videojuegos Al final en la vida real También lo haces Y en la vida real Lo de aprenderse un tramo Es totalmente inviable Es imposible Vale Es muy muy imposible Porque Cuando corres un rally Hay ocho tramos Seis tramos De Dieciséis o veinte kilómetros De verdad Que es O sea Puedes llegar a aprendértelos Pero No Solo Con una sola pasada Es imposible Y además Harás errores Y eso es lo peor Que puedes hacer Porque un error De pensar que una curva Es una manera Y llegar Y que no lo sea Es estar fuera del rally Por eso Lo mejor No recordar nada Solo escuchar al copiloto Muy importante tío No, claro Nurburin Claro que hay que aprenderlo Nurburin me lo sé de memoria Hasta yo Imagínate que Que hace mucho que no corro Me lo sé Hasta memoria O sea, podría Yo Nurburin Lo visualizo entero tío O sea, lo visualizo entero Nos vemos hoy suave Un saludo muy grande tío Aaaaaa ¿Cómo es el motor del suave O estábamos en ello tío Johnny Cor Estábamos en ello tío Mira, a ver, a ver Aunque este año Mi objetivo es terminar Conozco El coche El asfalto Se me da genial Pero habrá mucha competencia Y prefiero ir con calma Para que mi copia se acostumbre Muy importante Este chica Muy importante tío En el VRC Hace tiempazos Pero es Lo que se dedica Exacto tío Muy bien Fredolf Bueno Y hablemos de lo nuestro tío Que a ver Que yo siempre lo digo Y siempre lo digo Hacer récords del mundo No es nada fácil O sea Que Yo digo A mi no sirve para nada Pero Hacerlos es muy difícil Que hay mucha gente No, es que No, no, no Es algo Que no es nada fácil Pero que a mi Yo lo voy a hacer En fin Va Vamos a darle calla chicos Si lo dejen Tío Tres Dos Uno Vámonos Pero bueno La cosa es que chicos Hay que disfrutar Cada día de la vida Y hay que hacer Lo que quieras Tío por ejemplo Mi pasión es correr ¿Vale? Correr carreras Y para poder estar fuerte En las carreras Lo que hago es entrenar Entrenar cada día Como sea tío Lo que Lo que se pueda Ojo tío Esto no era una flat Una flat left Por Dios Hija tía Eres muy mala La copilota es muy mala Tío Es muy mala Pues la cuestión chicos Es que Al final Cada entreno es importante Y escuchar al copiloto Todos los días Hace que aprendas A correr Escuchándolo Que no es fácil No es fácil Yo cuando empecé a correr Me costaba mucho Escuchar al copi Y es que es muy difícil Por eso Lo hago tanto En los videojuegos Para poder hacerlo Y por ejemplo Cuando corrimos El ser virtual O sea Con Clara Corrimos el ser virtual Que es un campeonato de España De rallies virtuales Y nos va súper bien Para entrenar Cómo hacer las notas Cómo cantarlas Es genial O sea Es muy bueno Vale He frenado mucho Es muy importante Hacer eso Porque al final Lo que hacemos Es acostumbrarnos A hacer algo En un ambiente fácil Que luego Claro Cuando corres Un rally real Todo esto O sea Lo que estamos haciendo aquí Que soy aquí Tranquilo y tal Aquí moviendo las manos Olvídate O sea Olvídate Se mueve todo Hay unos nervios Sudor Calor Porque dentro del coche Hace un calor tremendo Más Si vas con un coche Con turbo Hace Parece que este Dentro de una sauna Es muy hardcore Es muy hardcore Vale bien ahí Vale Entonces Si tú Hay cosas que las Automatizas Por decir algo De escuchar al copy Y no tengas que estar atento A escuchar al copy Y tu cabeza lo haga Tranquilamente Sin tener que estar atento Es decir Los Un momento Que hay que dibujo Bueno no se donde ha caído Venga ya lo pillaré después A ver No es que No ser atento Sino Me refiero a que Ya lo escuches De normal Ya es un trabajo Que te ahorras Que ya no tienes que pensar A ver que me dice el copiloto Yo todo el rato Estoy hablando Y estoy escuchando Lo que está diciendo Y parece absurdo Pero lo estoy haciendo Lo que me da mucho por culo Es que aquí no puedo quitar O no sé como quitar Los cartelitos Estos de los cojones De arriba Eso si me da un poco por culo Pero bueno Pienso que Está bien para que veáis vosotros Que curvas vienen también Ojo Escuadra izquierda Vale A eso me refiero Vale chicos Que al final Si automatizas cosas Y maneras de trabajar Lo haces mucho más rápido Y yo por ejemplo Escucho a Clara En todos los rallies O sea Solo escucho a Clara Soy 100% Y nunca me guio por la vista Porque a veces Haría cosas que Que ves y dices Uy no 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 Me habría marcado un O sea Me había reventado contra la pared Hay rallies que Engañan O sea Que engañan en serio Hay zonas que dices Hostia aquí es recto Y cuando llegas No es recto Y hay una curva Y un pedrolo enorme Y te lo revientas Y te revientas ese día Por eso os digo Que es muy importante Hacer cada cosa En fin Ya está Hablemos de otro Chicos Si queréis hablamos De rally Pero Pero ya estoy Harto de hablar De automatizar cosas A ver que Yo entiendo Que para hacer récords Lo que hago yo Es imposible Porque Para hacer récords Hay que saber Con que marcha vas A cada curva Y tal Yo no sé en que marcha Sé en que marcha muy En cada momento Pero no sé En que marcha iré En esa curva Porque Voy con lo que me dice El copiloto Wow Más este copiloto Es muy malo Tío Una 6 es a fondo Y aquí las 6 A veces no son a fondo Vamos Vamos Izquierda Tres Ahí Al final Ah no Hemos ganado Tres segundos En serio No está mal No está nada mal Va Guillem Queda un sector Por Dios Hagas A ver Chicos Opinionos Vuestras Quiero saber un poquito Que opináis En lo que hemos dicho Por favor Edu Gracias por follow Bien 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 Un poco tarde Hace 10 minutos Vale Fondo gas Metemos aquí suavemente Ahora derecha 5 Y ahora derecha 4 No sé que viene ahora No sé que es esto Pero Ayayayay ¿Veis? Esto lo he hecho un poco a vista Wow Ayayay Vale Llegamos con 300 metros Queda llana la E Flat right Y derecha 4 Izquierda 4 Se lo he mirado en los cartelitos Derecha 3 Wow Por ejemplo Si te acostumbras a mirar los cartelitos Cuando borras un rally en la vida real Querrás ver los cartelitos Que no existen en la vida real Buen tramo No he estado mal No he estado mal Dios que me lío Un momento Uh Buen tramo No he estado mal Me ha molado Me ha gustado bastante Aaaaaa Mira yo en el ride Me puse en el top 50 De Moyero Me gusta tío Y en como De caros a prox Es correr un rally Inscribirse cuesta dinero Claro Cada carrera hay que pagarla O sea Cada inscripción vale Aquí en Cataluña valen Casi 400 480 euros Del regional El nacional vale un poco más Y el mundial más Y el europeo también mucho Pero si Hay que pagar la inscripción Luego tienes que traer Tus propios mecánicos Tienes que Hacer todo tú Es decir Pagas la inscripción Y eso solo te da El derecho a participar Si rompes en el primer tramo Estás jodido O si no Si el coche no No verifica También Estás jodido Cuesta pasta Cuesta pasta Antes ha caído un coche No se me ha caído Me cago en la mar No se me has caído Coche Vale Genial Muy bien Está por aquí Ya la buscaré Muy bien A mí me gusta Una semana Llegar al top 3 del junior En Montecarlos Que es muy chungo Tío Creo que con VTL Me gusta Tío En Hadesport Tienes un pronóstico De cuándo será el próximo rally Con el Subaru Con el Suzuki Creo que hay uno Que me gusta mucho Que es el rally El rally sprint De Calafat Que me gustaría participar La verdad A ver si podemos Ojalá Ojalá Lo veo chungo Porque aún faltan muchas cosas Pero molaría correrlo El cambio secuencial Que tienes ahí No lo usas Dice Si, si que lo uso Pero en Assetto Corsa solo Hay que hacer muchas vueltas Sí, totalmente Bien, ¿tú has corrido alguna vez En Lorca? No, nunca he corrido en Lorca Tío En la vida real Dejas correr el coche En las curvas Dice 91 Ruiz En tierra no O sea, porque claro Es que En circuitos sí Pero en tierra no En circuitos Es que al hacer correr el coche Sí, más o menos Alguna vez Sí que lo he hecho Pero Claro, es que Cuando haces eso Es más con otros coches O sea, los coches Que yo he llevado en circuito O sea, el circuito de asfalto Han sido tracción delantera Entonces Lo de hacer correr es Sí que lo he hecho Pero bueno Sí, sí, sí Alex Rodri Hostia, sí Tengo que hablar con 921 Tío Lo sé, lo sé, lo sé Pronto Esta temporada Es que piensa que estamos Preparando temporada Y tengo que presentarle Lo que vamos a hacer Así sabrá qué hacemos Y sabrá qué poner, tío Pero en rally no, tío En rally nunca Lo de dejar el coche Va Hagas, tío El seguro de piloto ¿Qué seguro de piloto? ¿Seguro de piloto? Vale, chicos Etapa especial De rally suecia Último trame Último trame Power stage Del rally A ver si consigamos puntos Guau, hay que conseguir puntos Para el campeonato Power stage, eh Vale 5, 4 3 2 1 Vámonos Hay un coche por ahí De la derecha Supongo Era un Ford Ojo Hay que hacerlo bien Es que esta parte Es bastante chunga Hay que hacerlo Tranquilamente Vale Fondo Los barrios Estos que me matan La metralleta Del volante Tío Me gustaría Que me sacaran A veces Del otro lado Porque siempre Empiezas en el lado Izquierdo Nunca en el lado Derecho Uy, 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 uy La horquilla Esta La chica en esta Rara Vale Veis, veis Que esto no me hace De memoria Esta si que hay que Saberse lo de memoria Esto En la vida real Se sabe de memoria Estas cosas Aunque realmente Te ganan las notas Pero esto se sabe O sea, esto Es muy fácil La verdad Wow Vale Uy, este es muy abierto Vale Gas, 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 gas Gas Fondo Lo tenemos, chicos Ojo La izquierda 4 Esta Es muy cerrada 2 segundos Ganamos Cerramos Las ambulancias Casi me las he comido Muchas veces Vamos Gas, gas, gas Y ahora viene la escuadra Creo que al final De esto Que la izquierda 4 Que larga, tío Aquí Ojo, escuadra Vale Vamos a poner el salto, chavales Va Full gas Yaris Tú puedes Volaré Vale, bien, bien, bien Cerramos Suavemente Papi Vale Gas, gas Dale caña Ojo Izquierda 5 Izquierda 5 Y esto se va a cerrar de pronto Izquierda 3 Muy larga Y meta Vamos, vamos, vamos Hay que sacar tiempo aquí Que estamos ganando el rally Pero no podemos perderlo No hay que dormirse en los laureles Chavales Vamos por todo Vamos por todo Wow Let's go ¿No gana? No sé dónde está No se ha ganado en teoría Pero eso siempre es falso Ganamos el tramo Por 7 segundos Chavales ¿Dónde vas, tío? Y evidentemente hemos ganado el rally Hemos ganado el rally Suecia, chavales Con este cochazo ¿Cómo era esto, tío? ¿Veis? La repetición pasa lo mismo Que el WRC 9 Esto es un error Del WRC 9 Que en la repetición De las Pobres stages Estas así Con head to head El coche contrario Sale antes Que ti Es una putada, tío Vamos a buscar nuestro podio Del rally Suecia 6, chavales Rally Suecia por 12 segundos Oyer a la cuneta, chaval Y hemos ganado la Pobre Stage Más puntos aún Toma ya, chavales Uh, uh Ahí es donde te sacas En el carrete en Suecia Totalmente, tío Ponte secuencial aquí Molaría mucho Aquí va muy bien, tío Los saltos en la vida real Vas en cambio de saltos O a fondo Para que no se hunda el morro Para los saltos Hay que ir a fondo siempre Es decir Pero fondo, eh Flat O sea, el coche Tiene que estar acelerando Cuando llegas al salto Porque si sueltes el gas O frenas Te vas de morros Pero de caras, eh Entonces suelo ir En marchas cortas Para cortar también La velocidad A la que quiero saltar Porque si Me invento Pongo segunda El coche corta A una velocidad concreta Entonces no te mueres O sea No pegas a la volada Enorme a veces Entonces lo corto A veces he ido rápido He saltado en tercera Máximo Buenas noches Un saludo Nosotros estamos sacando También estamos sacando Nosotros estamos a punto De que habremos ganado El rally Suecia Pero en el aire En el aire no aceleras En el aire hay que acelerar Porque cuando caes Tienes que estar con las rodas Acelerando Si no pierdes 100% el culo O sea Si no caes acelerando Pierdes el culo Tío ahí Y te haces cosas raras Das Darío Gracias por tu follow Bienvenido a las pizas Chicos Recordad que tenéis que seguirme En Youtube Que es gratis Mi Instagram por ahí Mi Twitter Mi Discord Todo Suscribidos con Amazon Prime Que es gratis Y nada chicos Quedamos segundos En el campeonato Nos gana Ogier aún Es que nos Si que saco puntos ¿No? ¿Cómo tiene tantos puntos Ogier tío? El cabrón va Ah claro que yo La Power Stage De Monte Carlo Lo hice como el culo Como el orto Como el orto lo hice Chequen Espera un momento Que no puedo leer el nombre Espera A Chequenshin Muchas gracias por las suscripciones Bienvenido a un saludo muy grande Chequenshin Muchas gracias por apoyar Un saludo muy grande Bienvenido a la Speed Squad Un saludo muy grande Chequenshin Perdón que me ha costado leer el nombre Muchas gracias Un saludo muy muy grande Tío Chequenshin Un saludo muy grande chicos Podéis apoyar el canal Con Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Que es gratis Un saludo muy grande Chequenshin Y nada chicos Hemos ganado el Rally Suecia No está mal Primer Rally que ganamos Con el Yaris Boom Bombazo chavales Bombazo Y chicos Vamos a dejar aquí Que es muy tarde Son las 12 de la noche En mi presión Me van a matar Si no Y Bien Bien Muy bien Objetivo a corto plazo Lo hemos hecho bien Genial ¿No? O sea Un día Genial Suecia JFT3 Muchas gracias por ese follow Bienvenido a la Speed Squad Nada chicos Vamos a buscar A ver quién le hacemos raid ¿Quién le hacemos por ahí? De raideíto para raidear De raideíto para raidear Aquí Rebuscado No lo siguiente A ver Twitch Hazte por favor Hoy tengo la pantalla Ahí en el quinto pino Tío Y no me da una mierda Ah Os voy a dejar con ¿Con quién os dejo hoy? A ver ¿Alguien jugando en WRC10? Obligado A ver WRC10 Ahora si hay alguien por aquí Que juega WRC10 ¡Pum! Campeones chavales Campeonazos No solo estoy jugando yo A WRC3 Hay un tío de inglés Pero no Pues os voy a dejar con Mira os voy a dejar con mi colega Danger Clips Bueno me queda bien la peluca Este Hostia me ha acordado Que es un grande chicos Es un grande Os dejo con él chicos Muchas gracias por todo El directo de hoy Ha sido brutal Voy a descansar chicos Que estoy reventado Ah claro Tengo que hacerlo por Ah claro Por aquí Vale perfecto Nada chicos Os dejo con mi colega Danger Un saludo muy bien a todos Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Este chico baila cuando hace el ride Así que Mola que flipas Nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Let's go Chao chao Aquí Se pone la corona El colega Bueno chavales Cumpleaños feliz Mi compadre Guilla Serena Que grande tío No tío No te pares ahora tío Por dios No te pares ahora Guilla Serena Guilla 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 Serena Au Ye Ye Como es Vámonos Que grande No tío Que grande El colega tío Vamos Chiquillo Vámonos Que lo cumpla feliz Vámonos Nada chicos Que me salga el copi Nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao No tío No tío No tío No tío